Tengo el gusto de saludar a Carlos Castanieto, es, bueno, muchos de ustedes lo conocen, es político, es contador, es ex futbolista. Arquero, ¿no? Arquero, exactamente, y actualmente conduce la AFIP. ¿Cuál de estos temas creen ustedes que lo estamos llamando? ¿Usted, Castanieto, por qué cree que lo estamos molestando en esta tarde? Podría ser para hablar de fútbol, ¿eh? ¿Por qué no? Primero, buenas tardes. Y segundo, creo que el campeonato está muy entretenido, y en 7 puntos de diferencia hay de ese equipo. ¿Le preferiría hablar de fútbol o lo preferiría hablar de...? No, bueno, la AFIP... Lo que ustedes quieran. No, no, está muy bien. La AFIP en las últimas horas ha sido noticia, entre otras cosas, porque hoy, si no me equivoco, han decomisado 1.500 toneladas de cereales, ¿verdad?, en una serie de operativos que se vienen hilvanando en los últimos tiempos, justamente por encontrar inconsistencias. Sí, la mayoría de los casos son fiscalizaciones realizadas a través de distintos cruces de información, y hemos incautado ya en 40 días más de 35.000 toneladas de grano, entre soja, maíz, cebada, como en Lezama, en Córdoba, Chaco, a ver si no quiero olvidarme, Roque Pérez, que en algunos casos, la mayoría de los casos son granos no declarados, y en distintos operativos hemos detectado lo mismo, y bueno, y así vamos a seguir a lo largo y ancho del país, porque queremos, como lo digo constantemente, que paguen lo que tengan que pagar, y que cada vez la evasión y la dilución tributaria sea menor en la Argentina. El caso de hoy, son 1.467 toneladas de maíz en la localidad azul, tiene una particularidad, que por eso quería empezar por aquí, y los cereales estaban preservados en silobolsas y en silos tradicionales, es decir, que estaban dispuestos para una comercialización futura, de modo que la pregunta, Carlos, es, no sé si existe la cifra, pero está la sospecha ya hace mucho tiempo que hay mucha opacidad en el mercado de granos en la Argentina. Con estos operativos, ¿ustedes están pudiendo evaluar qué grado de opacidad hay en la comercialización de granos en nuestro país? ¿Si se puede establecer, digamos, algún porcentaje? No, no, lo que estamos haciendo es georreferenciando y de forma satelital también a lo largo del país, ver en función de las distintas declaraciones, y en función de las distintas miradas que tenemos sobre algunos sectores inscritos dentro del organismo y que no están inscritos también, que vemos algunos campos que están sembrados y no declarados, y también muchos de estos cereales, granos que se han incautado, muchas veces se utilizan dentro de los mismos pools empresariales para el criado de ganado, ¿no?, por filó. No, no le puede dar una cifra, lo que sí es asombroso que en 40 días hemos ya detectado 35.000 toneladas de grano, que no es menor, ¿no?, esto es lo que se hace después, se presenta a la justicia, se comercializa a valor de mercado, y se inicia el trámite administrativo correspondiente con multa de intereses, a quien, digo, al transportista y también al dueño del campo. La evasión de cereales es un tema, bueno, toda evasión es particularmente grave para el fisco, pero la evasión de cereales en un contexto como el que vive en la Argentina, donde la retención ha servido a fines especulativos sobre, por ejemplo, el tipo de cambio, bueno, representa una preocupación adicional. Con estos operativos, ¿se busca de algún modo también colaborar para que se liquiden más cereales o son cuerdas separadas? No, nosotros son operativos que tenemos una matriz de riesgos sobre distintas actividades, también tenemos regionales a lo largo y ancho del país, y con distinta información, incluso información, estamos haciendo operativos en conjuntos, en algunos casos DGI aduana, en otros casos DGI seguridad social, y no es para que liquiden, sino es para que paguen lo que deben pagar, digo, son cantidad de divisas y cantidad de impuesto a la ganancia, y después que se trasluce en la economía informal, queremos que se formalicen, porque también, por lo insistir, en muchos casos son para el alimento para los ganados, entonces lo que estamos haciendo es, y lo vamos a seguir profundizando, no solo en granos, sino como ustedes pudieron ver también estos días, en solo 10 días hemos controlado a 6 empresas y granjas de mineras de criptomonedas, en La Plata, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Mar del Plata, donde se detectaron los procedimientos más de 3.000 placas de video dedicadas al minado de criptomonedas, y eso también lo detectamos porque en nuestros sistemas que tenemos nos saltó una alarma que sobre una actividad específica, donde el consumo de energía es minúsculo, nos saltaron niveles de consumo de energía de un gasto super 7 millones de pesos, y cuando fuimos, por ejemplo, en La Plata, nos hemos encontrado con muchas máquinas, con lo que les comentaba anteriormente, para el minado de criptomonedas, que trabajan las 24 horas, así que lo que estamos teniendo es dos tipos de presencia, sistémica y física. Bien, estamos perdiendo un poquito la fluidez de la comunicación, se lo escucha un poquito más lejos, no sé si cambió la forma de comunicarse con nosotros en el teléfono, si está con un teléfono sin manos, a ver si lo escuchamos mejor. No, manos tuve porque fui arquero. No, teléfono... Bueno, no, porque usted me diga que no tuve manos, digo, me parece... Ah, para un arquero decíble que ya... Discúlpeme, pero bueno. Es una ofensa, ¿no? No tenés manos... No, y claro, que me diga que no tengo manos, estamos hablando de un tema serio, y que arquero no me parece lo correcto, pero bueno, sigamos... No cambié de manos, siempre tengo con la misma mano, yo escribo con la zurda, pateo con la zurda, cabeceo con la zurda, así que tengo la mano izquierda del aparato telefónico, que no es un celular, es un teléfono físico. Bien, le hago una pregunta por izquierda, entonces, si me permite, Castañeto. Estamos hablando con Carlos Castañeto, titular de la AFIP. Recién acabamos de dar la cifra de la encuesta permanente de hogares sobre la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre. El 10% más pobre concentra el 1.5% de los ingresos es el más rico, el 29% de los ingresos. Con el actual, la pregunta concreta es, el actual sistema impositivo, ¿es suficiente para que el Estado empiece su tarea redistributiva a través de la recaudación, es decir, captando de los que más tienen para poder después distribuir? No es su tarea de la distribución, entiendo que eso corresponde a otras áreas del... No, lo que pasa es que nosotros a través del organismo le entregamos los recursos al Tesoro Nacional para que se apliquen las distintas políticas que están establecidas en el presupuesto y, bueno, si Dios quiere, aprobado en el presupuesto a través del Congreso. La pregunta es, ¿hoy están pagando los que más tienen? Cuando usted hace... Todos los meses se hace la cuenta fiscal. Cuando uno ve la recaudación, en general, de los impuestos que más recodan es el IVA, que es un impuesto que pagamos todos por igual. Y después ganancias, son los dos impuestos que más se recaudan. ¿Habría que modificar el esquema impositivo para que pague más lo que más ganan? ¿O así estamos bien? Mire, esta pregunta me la han hecho varias veces. Yo creo, digo, que la reforma impositiva es necesaria, que, digo, tiene la envergadura de una reforma constitucional, porque lo tenemos que trabajar todos los sectores y con especialistas tributarios también, porque ustedes saben muy bien que tenemos impuestos nacionales que son coparticipables, tenemos impuestos provinciales y tasas municipales. Entonces llevaría, esto tendríamos que encararlo, pero llevaría un largo camino para tener una política unificada con respecto a los tributos. Ahora bien, la política tributaria, hay algunos impuestos que son regresivos, otros no, pero lo que nosotros vamos a hacer, que los que tienen que pagar, paguen lo que deben pagar, uno conoce, por eso hablo de ilusión y de evasión, digo, estamos fiscalizando profundamente cada uno de los balances, estamos profundizando y fiscalizando profundamente en todas las actividades también de bienes personales, y también implementamos el libro sueldos digital para que todos los trabajadores, ya llevamos más de 5 millones en poco tiempo registrados, que sepan cuáles son sus aportes y que los empleadores tampoco le engañen en el pago de los aportes y contribuciones. Lo que sí le digo es que con esta administración no vamos a dejar pasar un centavo a los grandes y que paguen lo que deben pagar y con el sistema satelital vamos a buscar aquellos que deben pagar y a lo mejor no están ni inscriptos dentro del organismo, ¿no? porque a veces uno que que ha recorrido la Argentina a lo largo del gancho dice la FIP no te agarra si no estás inscripto. Bueno, ahora esa teoría se terminó. Vamos a agarrar los inscriptos y no los inscriptos porque tenemos que ser justos y equitativos. Si vos pagás bienes personales y la persona que está al lado tuyo tiene más bienes que vos y no pagas, vos te sentís incómodo. Entonces lo que nosotros necesitamos es responsabilidad social empresarial y responsabilidad social de personas humanas que deban pagar. Entonces ahí se hace mucho más equitativo y se puede hablar realmente de perdón, de qué tributo es regresivo y cuál no. Castañeto, hace unos días, unas semanas atrás hablábamos con Ricardo Nissen de la Inspección General de Justicia y él nos contaba un caso como muestra digamos el caso de Aranda que había reconocido tener una empresa offshore falsa que había ido a la justicia para que pague impuestos adeudados justamente derivados de esa offshore falsa y que en la justicia bueno se encubrió la situación de Aranda. Estoy haciendo un resumen del caso digamos. Es un problema el Poder Judicial de la Argentina para cobrar impuestos equitativos y que paguen los que más tienen es decir ¿hay un sistema de protección a los ricos y a los grandes contribuyentes en el Poder Judicial? Lo que pasa es que a veces los grandes estudios hacen que cualquier fiscalización que hace el organismo hablando mal recusan y dan vuelta para que termine la justicia entonces sabemos muy bien que los procesos judiciales no son de un día para otro lo que nosotros cuando detectamos una inconsistencia o algo por el estilo le damos la posibilidad de pagar en el caso de no pagar le aplicamos multas de intereses punitorios y resarcitorios nosotros no mandamos preso a nadie lo que sí de última instancia van a la justicia algunos usan ese retilugio pero nosotros ahora subimos la tasa de interés de tanto los intereses resarcitorios a seis puntos mensuales cuando estaba el dos porque algunas grandes empresas también este con esta dilatación del pago y de que los grandes estudios tanto de abogados como de contadores recusan y recusan dicen que esto no es así y dilatan se financiaban con los intereses del organismo bien y ahí encuentran complicidad judicial porque la sensación que nos dejó la charla con Nissen de hecho él denunció a la cámara comercial justamente por presunta complicidad con con empresas que bueno ocultan su patrimonio o evaden hay complicidad hay jueces que trabajan para la evasión para decirlo sencillo el día que yo el día que descubra eso lo voy a denunciar igual que pasó con las denuncias que entregamos en el día de ayer o antes de ayer no recuerdo el día a la oficina anticorrupción por un este detectarse durante la gestión de Abadi Cuccioli a frente del organismo que contrataban a profesionales que realizaban tareas simultáneamente es decir defendían a los privados con este sistema que usted decía y por otro lado lo contrató el organismo para defenderlo público uno de esos casos es el de Ricardo Gil la Vedra ¿no? exactamente ¿cómo era la operatoria ahí en ese caso? lo contrataron y para que defiendan a las causas o ser querellantes de parte del organismo de la administración federal de ingresos públicos cuando hoy el organismo tiene las querellas de los los abogados en seguridad social por ejemplo intervienen son como jueces de primera instancia y hoy los cobradores fiscales son todos empleados del organismo y se contrató de 2015 a 2019 a una consultora a un estudio jurídico para que haga las querellas y para que defienda el fisco y por otro lado se detectó que esta empresa era representante ante el fisco de empresas o sea que estaba ¿se acuerdan ustedes cuando nos instalaban palabras conflicto de intereses que yo muchas veces a ustedes les he dicho que conflicto de intereses es cuando uno es CEO de una empresa y trabaja para el Estado por ejemplo en energía estuvimos ministros que era accionista de Shell y estaba en energía ¿se acuerdan? sí, claro y hablaban de conflicto de intereses que yo digo conflicto de intereses darse la mano del mismo lado del escritorio es decir soy empresario y por otro lado tengo que defender la plata del erario público y gestionar para el Estado y para la distribución del ingreso bueno en este caso lo mismo defendían a la AFIP y por otro lado defendían a la empresa así que eran juez y parte la última estamos con Carlos Castañeto dialogando con él titular de la AFIP hace unos días se denunció además o se hizo una presentación respecto a 2.500 inconsistencias o contribuyentes con inconsistencias ahí sí estamos hablando de contribuyentes con patrimonio incluso en el exterior ¿verdad? sí son los distintos convenios que tenemos como ahora estamos por firmar con Estados Unidos que tenemos con Estados Unidos pero es por caso puntual hoy lo que queremos hacer es que fluya la información y de vuelta de Argentina a Estados Unidos y de Estados Unidos a Argentina tenemos convenio con distintos países y hemos detectado más de 2.500 personas humanas que demostraron inconsistencias tanto en la declaración jurada de bienes personales y también en la declaración jurada de impuestos a las ganancias esto es por el intercambio de información que tenemos con distintos países le puedo numerar algunos que se yo que recuerde es Uruguay Suiza Francia Italia España Bahamas Andorra Luxemburgo que nos han informado que argentinos tienen cuenta cuenta en el exterior no declarada los bienes generados en la Argentina entonces ahí se lleva una intimación deben pagar multa de interés y retroactivamente además de la investigación que se le hace con respecto a dónde son los orígenes de esos fondos tiene que retrotraer con multa de intereses arreglar toda la parte impositiva de la declaración jurada de bienes personales de de ganancias y también hay que ver si no nos conlleva a esa renta extraordinaria por los montos que estamos detectando Castagneto antes de despedirlo acá el periodista deportivo de la mesa Patlayán se sale de la vaina por preguntarle no sé qué cosa Carlos te imagino decirme si estoy equivocado sos hincha de gimnasia digo pues sos platense empezaste atajando en gimnasia o estoy equivocado no no soy de gimnasia bien y además jugaste con Pipo Gorocito o estoy también en San Lorenzo sí con Pipo me hablo soy amigo aparte de haber jugado mantuvimos durante tantos años una amistad igual que con Beto Acosta con Claudio Guñali Gran San Lorenzo y entonces que hay esperanza o mejor no ilusionarse para no frustrarse no yo digo primero digo que creo que gimnasia está haciendo una excelente campaña este tuvo la mala suerte de lesionarse Tarragona que venía cuando muy bien sí vendió a Carbonero y Pipo digo está haciendo un excelente trabajo con juveniles en un campeonato parejo digo ojalá que se nos dé digo pero una diferencia de 7 puntos hay 10 equipos así que nosotros tenemos esperanza que se nos pueda dar lástima que el otro día faltando un minuto perdimos pero igualmente te quería preguntar del otro día Carlos ¿te molestó como tripero que esté Verón ahí en la tribuna? yo creo que en este momento en la Argentina hay que pacificar Verón nunca había ido a la cancha a ver al hijo y el otro día casualmente con gimnasia había un palco cuando había público visitante cuando históricamente hace años en la Argentina no hay público visitante yo creo que hay que tener un respeto y como vicepresidente ahora de estudiantes me parece que podría haber mirado lo daban por la TV pública el partido no tenía que gastar ni en cable ni en pack de fútbol lo podría haber visto en su casa porque el hijo hace tiempo y nunca había ido a la cancha pero bueno nosotros nosotros no pero nosotros digo lo demostramos como como espacio político y como todo nosotros somos pacifistas democráticos y confiamos en nuestras propias fuerzas por más que en este caso compare la política con el fútbol por más que vaya Verón que vaya todo el prender de estudiantes no nos modifican nada nosotros tenemos una convicción que tenemos que ganar tenemos un equipo que está compenetrado tenemos una hinchada fantástica y tenemos un técnico de excelencia así que tengo mucha fe este y bueno y también les digo como EVE de gimnasia también nos está haciendo fuerza el otro día se inauguró un mural de los pañuelos de madres en el club así que somos un club humildo pero con que pensamos un club del pueblo por eso soy de gimnasia porque somos un club del pueblo me tiraste vos de qué cuadro sos de qué cuadro sos perdoname no no vos decís que sos periodista deportivo pero ahora te voy a preguntar eso a vos dame un minuto vos sos periodista deportivo pero todos los periodistas deportivos mirá que conozco a todos porque los que hoy están en la pantalla algunos los llevaban en auto yo porque no tenían ni para volver a la casa así que de qué cuadro sos de qué cuadro sos no digo porque si no la gente no decís entonces cómo hablar de fútbol si no sabes de qué equipo sos porque si vos sos de un equipo te tiene que gustar la modalidad de fútbol entonces tenés que ser criterioso si sos de un equipo te gusta un modelo a ver quién te gusta Bilardo o Menotti le rescato gracias por la entrevista no es que así no vamos a ningún lado yo tengo que contestar todo y ustedes no contestan nada muy tibio no me involucres 6-0 6-0 gané los 2-7 fíjate si hubo otro periodista deportivo para el programa por favor no no estoy duro porque la verdad siempre nunca contestan de los equipos que son no les gusta ni Bilardo ni Menotti para hacer una comparación capaz que dicen que les gusta no sé no sé un extranjero porque viste acá miran muchos el exterior muchos nosotros miramos para la patria y la patria grande bueno y no me contestó al final puedo cortar por lo menos sabiendo que si les gusta Menotti y Bilardo y rescato cosas de los dos Carlos muy tibio muy tibio eso es que si dulce eso es que si dulce vos viste viste con la sartén que se hacen unas cosas con que se pone harina leche y huevo y que se tira en el aire y se da vuelta ¿cómo se llama? la tortilla panqueque no panqueque bueno que te gusta Villanaro y Menotti es un panqueque la rescato a ambos el agua y el aceite por favor basta el antagonismo Carlos no 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 espera espera yo estoy a favor del antagonismo claro bueno yo no me comparo con el macrismo en el más mínimo de expresión me encanta se diferenciarme de Macri y de todo su entorno no iría ni a tomar ni un café ¿qué opinas del diálogo? no 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 opino más nada ya ahora no opino más después que no me contestan no puedo no yo tengo pará pará a mí no me invitan te estoy preguntando yo yo soy Adrián ¿qué diálogo? no 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 y no quieren dialogar ellos nunca quisieron dialogar nunca les gusta la gente humilde no les gusta las políticas de inclusión no les gustan los derechos laborales no les gustan las empresas del Estado ¿qué podemos dialogar? digo podemos dialogar para tener un 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 país pacífico y que no vuelva nunca más a ocurrir lo que nos le pasó lamentablemente a nuestra querida Cristina eso podemos dialogar trabajar en paz y en armonía y que con las diferencias pero las diferencias son enormes es el agua y el aceite digo lo que han hecho en cuatro años este lo que destrozaron en cuatro años llámese Burry Macri and Company este nos está costando mucho volverlo a no a encaminar a pararlo bien